Parece una casilla más en tu declaración de la renta, pero si la marcas con una X, el 0,7% de la renta se destina a favor de la Iglesia Católica. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. Además, puedes marcar también la casilla llamada Fines Sociales, y el 0,7% se destina a cada fin. Y si alguien te hace la declaración, pídele que marque la casilla por ti. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Parece una casilla más en tu declaración de la renta, pero si la marcas con una X, el 0,7% de la renta se destina a favor de la Iglesia Católica. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. Además, puedes marcar también la casilla llamada Fines Sociales, y el 0,7% se destina a cada fin. Y si alguien te hace la declaración, pídele que marque la casilla por ti. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Donde algunos solo ven una casilla, nosotros vemos el compromiso de miles de voluntarios con los más necesitados. La formación para la vida. La posibilidad de unir la vida de un hombre y una mujer en matrimonio. El cuidado de las personas mayores. Hacer posible el anuncio de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, y podremos continuar con esta labor. Donde algunos solo ven una casilla, nosotros vemos la celebración de la fe en Jesucristo. La formación para la vida. La protección del patrimonio cultural religioso. La atención religiosa a personas privadas de libertad. Hacer posible el anuncio de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, y podremos continuar con esta labor. Esto es más que una casilla. Es el compromiso de miles de voluntarios con los más necesitados. Es formar personas para la vida. Es hacer posible el anuncio de la palabra de Dios. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, y podremos continuar con esta labor. Això es más que una casella. Es el compromiso de miles de voluntarios con los más necesitados. Es formar personas para la vida. Es hacer posible el anuncio de la palabra de Dios. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, y podremos continuar con esta tasca. Esto es más que una casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, para que pueda seguir con su labor. No te costará más. No te devolverán menos. Això es más que una casella. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, porque pueda continuar con la tasca. No te costará más. No te retornarán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la Iglesia en tu declaración de la Iglesia.